Bienvenidos al concurso de saltos nacional... ...del Casino de Guadalajara... ...una prueba que os va a apasionar y que os va a encantar... ...y que hemos grabado unas entrevistas con el alcalde de Guadalajara... ...con el diputado de Deportes de Guadalajara... ...con Alejandra Boivre, que es la organizadora, nada más y nada menos... ...con Ángel Cerdido, que ya lo conocéis... ...y con mucha gente más... ...bueno, y el presidente del casino, por supuesto, Vicente Gamo... ...ahora mismo empezamos, no os lo perdáis, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos, señores, en un muy especial programa... ...dedicado a la hípica, que ya saben que de vez en cuando... ...al menos una vez al mes lo tenemos... ...y estamos en Guadalajara, en la ciudad donde vivo... ...y estamos en el Casino de Guadalajara... ...y estamos con las personas, y específicamente con una persona... ...que conocieron en un programa anterior, en la hípica de Alcalá de Henares... ...y que fue la que me ha traído hasta aquí... ...Alexandra Boivre. ¿Qué tal estás? ¡Gracias, Mariano! Hoy estás arreglada, no tienes ningún problema... ...no me dices nada... Bueno, hoy estoy con un poco de calor, pero sí, sí... ...y estás aceleradísima porque llevas... ...bueno, voy a presentar a otra persona primero... ...al responsable de la escuela, ¿no? Sí. ...Alemani, y se me ha vuelto a olvidar... Gabriel. Gabriel Alemani, ¿eh? Tienes el nombre de Arcángel y se me olvida... ...eh... ...vamos a dejar hablar a Alexandra, que es mujer... ...es más guapa que tú... ...y además, ella habla mucho, con lo cual vamos a dejarla hablar a ella... ...te has encargado de la organización, de traer la prueba hasta aquí... ...de conseguirla para siete años para Guadalajara... ...llevaba 18 años, me parece, sin hacerse... ...sin poder hacerse, sí... ...la última vez la ganó Ángel Cerdido, que ya me he enterado yo de todo... ...que estoy... ...para no ser periodista, me entero de todo... ...cuenta. Bueno, pues nada, hoy estamos aquí en la última jornada del concurso... ...y, bueno, la verdad es que somos un equipo brutalmente grande... ...el que hemos conseguido todo esto... ...que no solo es gracias a mí... ...y la verdad es que estamos súper contentos... ...los jinetes están encantados con la pista... ...la pista ha mejorado muchísimo... ...hay un ambiente fenomenal entre todos... ...vemos por aquí que hay un montón de público, las apuestas... ...todo el mundo viene aquí a apostar, a divertirse... ...y a pasar un día con nosotros... ...porque la verdad es que yo creo que está siendo todo un éxito. ¿Cuántos días lleváis? Llevamos desde el viernes, el viernes empezamos desde las 11 de la mañana con las pruebas sociales... ...luego el viernes tuvimos un cóctel para que los jinetes que vinieran se conociesen un poco... ...y bueno, y la jornada de ayer que estuvo fenomenal con el pequeño Gran Premio... ...y la prueba del Jampan Drive, como te conté en el programa anterior... ...que estuvo muy emocionante, así que la verdad es que estamos muy muy contentos... ...hay una recepción buenísima de todos, entonces encantados. Tú cuando quieras que te grabemos el cóctel, venimos, sin ningún problema. La verdad es que el cóctel fue un éxito, venían todos los jinetes, lo pasaron fenomenal... ...y encima nos ha respetado el tiempo porque estábamos un poco preocupados por la lluvia... ...pero ayer la verdad es que al final hizo un día estupendo. Vaya nos cayó un tormentón en el 31 edición del Gran Premio del Campeonato de España de la PGA de Golf... ...un tormentón, menos mal que consiguieron acabar. Y yo estaba con dudas de que no pasara nada aquí y de momento está la cosa muy bien. Y nada, la verdad es que sí, muy contentos, tenemos 110 caballos en el concurso. ¡Qué barbaridad! Sí, la verdad es que tenemos como unos 40 caballos más que el año pasado... ...y ya te digo que los jinetes hables con quien hables, yo creo que están todos muy contentos... ...y bueno, pues ir mejorando año a año y sacando cada día mejores patrocinios... ...mejores servicios para los jinetes y que cada vez se vaya animando más gente... ...porque yo creo que al final es una cuestión de que la gente no conoce Guadalajara... ...no conoce el concurso y por eso no se anima y poco a poco lo irán conociendo... ...porque espero que tengamos buenas referencias este año y oye, espero que el año pasado... ...el año que viene podamos subirlo de categoría y poder tener el doble de jinetes. Patrocinios, eso es importante, ¿quién nos ha ayudado? Pues nos ha ayudado un montón de patrocinios, tenemos como unas 20 empresas patrocinadoras... ...las más grandes, Mau que patrocina esta tarde el Gran Premio, que va a estar súper emocionante... ...tenemos la Caixa, Santo Gal que nos patrocinó con la prueba de Jampan Drive... ...y el Ayuntamiento, como no, nos ha ayudado un montón y la Diputación. Bueno, oye, eso es importante, que desde casa te apoyen es lo mejor, ¿no? No, no, aquí están todos además representándonos y la verdad es que estamos muy contentos... ...que sin ellos y sin el equipo que tenemos trabajando no hubiera sido posible hacer todo esto. Bueno, y dentro del equipo está este señor que le vamos a dejar que hable, porque si no... ...luego tú dices, es que no sé de qué hablar, no sé qué hablar, pero tienes muchas cosas que contar. Pero tú también, cuéntanos, Gabriel. Sí, pues nada, mira, nosotros hemos tenido un recibimiento brutal desde que nos asentamos aquí... ...vinimos para quedarnos, nos explicaron un poco todo lo que querían, dónde querían instalarse, qué querían hacer... ...concurso, planes de futuro y la verdad es que nos han puesto todas las posibilidades... ...tanto Casino como todos los patrocinadores para hacer todo un éxito de concurso. Queremos que los jinetes estén contentos, que estén a gusto. Han pasado muchos años desde el último concurso de Guadalajara, pero tenemos gente... ...que no ha hecho falta decirles nada más que retomábamos desde el año pasado esta competición... ...para ellos decir que iban a estar aquí la familia centenera, que aunque solo haya podido correr Santiago... ...ha estado aquí al completo. Ellos son aquí, jinetes locales de la casa y vayas donde vayas en Guadalajara y hables de que retomas las apuestas... ...todos te hablan de que siempre hay que apostar a los centenera, porque ha sido un clásico en estos concursos de Guadalajara de toda la vida. Ángel Cerdido también, por supuesto, representación del Cuerpo de la Guardia Civil, que ha hecho posible también el concurso... ...todas las instituciones posibles que han estado apoyándonos y nada más. Ahora yo solo quería dar cabida a mi pequeño hueco que estamos retomando, ahora estamos iniciando la escuela. Hemos empezado a traer caballos, tengo a mis mejores jinetes de la escuela representándonos aquí. Ha sido un poco un impasse este verano que hemos tenido entre las vacaciones de los niños, caballos nuevos que han venido a la cuadra para formar la escuela... ...que teníamos un poco verde todo el tema de la competición, pero bueno, a toda prisa hemos conseguido tres de los caballos de la escuela que puedan correr las pruebas sociales. Han tenido súper buenas clasificaciones todos, todos los niños creo que han estado a gustos, los que han podido participar porque se han incorporado... ...y los que no, que ahora a partir del día 15 empezamos con la escuela, desde nivel iniciación hasta nivel competición. Vamos a dar todas las modalidades, todas las disciplinas de hípica, vamos a incorporar unas clases de baby pony para los más pequeños... ...que puedan empezar a iniciarse con el mundo del caballo no solo desde arriba, sino que tengan todo ese tipo de manejo... ...que luego cuando el niño ya es más mayor echasen falta, pues que el niño pueda llevar al pony, prepararlo él, subirse, esperar... ...pues que tengan todo este tipo de operaciones más que sabidas para que una vez que ellos se pongan en contacto ya con el mundo del pony y del caballo a nivel avanzado... ...ya ellos tengan una buena base en este deporte. Esta pista es prácticamente nueva, yo la he visto construirse y... Lleva un año y la verdad es que el año pasado estuvieron apretados de tiempo, fue complicado... ...y este año la hemos mejorado con G-Textil y la verdad es que ahora la pista está muchísimo más asentada... ...y los jinetes, la verdad es que están muy contentos y la pista nos está aguantando fenomenal. Bueno, y eso es bueno. Hablemos ahora más alto que nos está entrando agua, supongo, ¿no? Sí, bueno, agua, sí. Bueno, ¿hacia dónde va este concurso? Bueno, la verdad es que la idea que tenemos es eso, que este concurso, que es el más grande que queremos tener este año... ...el año que viene suba de categoría a unas tres estrellas para poder tener mejores premios, mejores jinetes y mejores servicios para todos... ...y luego lo que vamos a intentar es tener un par de concursos más al año. Ahora en octubre tenemos un concurso territorial, más pequeñito, pero bueno, que también lo vamos a hacer con las mismas ganas... ...y luego en abril pues volveremos a intentar tener un concurso como este de dos estrellas. Bueno, ¿hay futuro? Sí, yo creo que sí. Hay mucha involucración por vuestra parte y por también... Y por la parte del casino, por todo el mundo. Claro, el casino está volcándose y eso es bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues seguiremos hablando. Sí, claro, Mariana, seguiremos. Si Dios quiere, incluso haremos un programa aquí, ya se lo digo, creo que vamos a poderlo ir haciendo una vez al mes en el casino. Maravilloso. Entonces, yo creo que todo eso va a ayudar, ¿verdad? Sí, 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 además que sobre todo dar un empujón al mundo de la hípica y creo que montar un club como este es de verdad tener un club importante. Sí, señor, importante. Oye, y si hay dos campos de golf, que es la otra parte mío, necesitamos una... Claro, una hípica. Una hípica, una hípica. Pues muchísimas gracias. Alejandro, digo, Alexandra, cuídate, Gabriel, gracias. Muchas gracias. Os espero en otro programa muy pronto, ¿vale? Señoras, señores, ahora otra entrevista, no se me vayan. Pero recordarles una cosa, ya se me olvidaba. Tenemos un programa que a ver si podemos enlazar... Tenemos una comida pendiente. Eso también, ¿eh? Pero tenemos en el gran hotel Guadalpín Manús en Marbella, tenemos un gran programa, ¿no? Que van a ver ustedes este mes a Marta Yaumandreo, a la presentadora de televisión española de las noticias, jugando al golf conmigo, con mi mujer, con mi hija y con el director del ato, el Ramón Pons. Y comiendo, por supuesto, de maravilla, en los tres restaurantes que hay en Guadalpín Manús, Hatame, os lo recomiendo, japonés, tailandés y mediterráneo. Te pides una paella y de primero un wok y es espectacular, espectacular. La brasserie con los mejores pescados de la zona y las mejores carnes. Y, por supuesto, la que más le gusta a mi hija, a Luna, la tratoría Ilmare. Pero bueno, seguiremos hablando de ello. Cuídense, volvemos. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida. Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Hablaba yo hace un momento del Ayuntamiento de Guadalajara y de que es la capital europea del deporte este año. Y bueno, ya que estaba aquí, pues Antonio Román ha venido a charlar con nosotros otro ratito. Gracias Antonio. Gracias. Alcalde, muchas gracias. Y también hemos traído a Lucas Castillo. Eso es. Deportes, diputación. Deputado provincial de deportes. De la Diputación de Guadalajara. Sois patrocinadores de una prueba que ya el año pasado empezó, que la última vez hace a esa. 18 años la ganó Ángel Cerdido, un amigo personal mío y teniente coronel y director de la Escuela de Alcalá de Henares. ¿Qué os ha llevado a apoyar al casino, a apoyar esta prueba? Bueno, el casino es una institución en Guadalajara. Una institución con muchos años de historia muy metida en la ciudad y da mucho también a la ciudad. Y ya hace el año pasado quisieron recuperar el concurso hípico nacional que teníamos tradicionalmente hace décadas, durante décadas, que se perdió durante algunos años. El año pasado nacieron con problemas, con dificultades. Han hecho esta pista hípica en el casino, en el club de campo del casino de Guadalajara. Este año más afluencia en público, se van consolidando. Y espero que tenga mucho futuro. Cuando tuve la oportunidad de estar con vosotros hace algunos meses, pues hablando de deporte en general, hablamos de ese galardón de Ciudad Europea del Deporte. Y todo el Deporte y el Ayuntamiento de Guadalajara apuesta por cualquier tipo de deporte porque creo que el deporte es bueno, es positivo. A unos les gusta la hípica, a otros les gusta el golf y a otros el fútbol. Pero creo que es una actividad saludable toda para los ciudadanos de Guadalajara. Hacía falta que yo creo que se revitalizara el deporte de la hípica en Guadalajara porque tiene mucha tradición y hacía falta. Esta pista es prácticamente nueva, tiene un año, ¿no? Sí, esta pista se hizo hace un año. Bueno, pues han ido solicitando las licencias oportunas, una de carácter temporal para las pruebas. Y luego también están solicitando para la licencia permanente para hacer aquí un centro hípico. Y esperemos que aparte de la prueba hípica nacional, pues se consolide como un centro hípico en el cual los vecinos de Guadalajara y de los municipios de alrededor tengan la oportunidad de practicar un deporte, de tener aquí sus propios caballos. Y bueno, queremos dar oportunidad que la gente no tenga que irse a Madrid, a un club hípico de Madrid, a practicar este deporte si lo pueden hacer en Guadalajara. Muy buena idea. ¿Y la Diputación? Bueno, pues Antonio ha dicho muchísimas cosas. Es cierto que somos Ciudad Europa del Deporte y eso ha provocado muchos impactos positivos no solamente en la ciudad sino en el resto de la provincia. O sea, el Ayuntamiento ha hecho cabeza de un proyecto deportivo que, como muy bien ha dicho el alcalde, pues está provocando que cualquier persona que le guste un deporte pueda practicarlo, en este caso en la capital. Y la Diputación, pues estamos intentando seguir esa misma labor que hace la capital de Guadalajara, pero por el resto de la provincia. La hípica, la equitación, es un deporte que, aunque parezca mentira, se practica fuera de Guadalajara capital. Yo soy de Yunquera, en Yunquera tenemos dos picaderos con sus escuelas de equitación y, bueno, podemos tener en Orche, sé que hay más lugares de la provincia. Hay mucha tradición en la provincia, yo creo. Eso es, y por lo tanto yo creo que las instituciones tenemos que estar del lado, en este caso de los usuarios, de este deporte, e intentar pues darle la opción de que puedan practicarlo libremente en nuestra provincia sin que se tengan que marchar de ella. Eso es muy importante, ¿verdad? Que tengan que ir a otra parte, lo que decías tú, Antonio. Oye, ¿hacia dónde vamos con la capital europea del deporte el año que viene? Porque ya estamos en curso nuevo. Bueno, o sea, estamos ya en la última parte, el último cuatrimestre del año, hemos realizado más actividades deportivas de las que teníamos planteado porque están llegando federaciones de deportes muy diversos que quieren venir a Guadalajara. Bueno, eso es muy bueno, es muy positivo para la ciudad porque la ciudad está llena. El fin de semana pasado, bueno, teníamos un circuito de ACB, de baloncesto con los grandes equipos de ACB en Guadalajara, y bueno, y hubo que acoplar las fechas porque teníamos todas las plazas hoteleras de Guadalajara llenas gracias a la actividad que se está generando desde el Ayuntamiento de Guadalajara. Yo mantengo lo que te dije en el anterior programa, quiero que más gente practique deporte. Sí, sí. Que practique, pero para practicar deporte, el próximo año hay unas elecciones, quien siga teniendo la responsabilidad, el nuevo o quienes hemos estado hasta ahora en la ciudad, yo creo que tiene que seguir esa línea, esa línea de apostar el deporte abajo, de proporcionar instalaciones, de proporcionar grandes campeonatos y apoyar a la gente de Guadalajara porque esto te marca y te marca para bien. Yo estoy muy contento con esa apuesta y cómo está resultando. Bueno, es una inversión económica, sí, pero es una inversión con el dinero de los ciudadanos y es una inversión que está retornando en calidad de vida a nuestra ciudad. Sí, sí, se nota mucho, muchísimo. ¿Sabes? Lo de las plazas hoteleras. Venía a verme ese fin de semana y a grabar un programa en Valdaluz, Mariano Andrés Puerta, como se ha pedido igual que yo de segundo, el hermano de José Andrés, el gran chef que está en Estados Unidos, tuvimos que alojarlo en Madrid, no había manera. Porque no solamente estaba Guadalajara, sino que Alcalá de Leares estaba copado también de la gente de la CB y de un gran concierto que había. El festival, el festival gigante también, que lleva ya 4 o 5 años desde que lo impulsamos y todo en colaboración con la empresa privada. La empresa o el asociacionismo, el casino es algo privado aquí en el club de campo, el club que lo va a soportar es privado, el festival era a través de una compañía privada. Y en realidad creemos que la relación entre lo público y lo privado es lo que hace dinamizar la sociedad. Quizás es un principio ideológico. Hay algunos que piensan que todo tiene que salir de lo público. Yo creo que no. Lo público tiene que marcar unos cauces, unos caminos, y ahí tenemos que interaccionar entre todos para mejorar nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestros municipios, nuestra querida España. Al final es eso, ¿verdad? Nuestra querida España. Diputación, cuénteme usted. Bueno, yo más que hablar de diputación yo creo que voy a seguir con el discurso que hay en el Estado de San Antonio porque es muy importante. Muy importante. Estamos cerca de unas elecciones municipales y yo creo que la gente tiene que saber que esto no sale porque sí. Muchas veces hablamos de proyectos, pero detrás de un proyecto hay personas. Y esas personas son las que han lanzado en este caso el proyecto deportivo que tiene la capital, que tiene Guadalajara. Somos Ciudad Europea del Deporte en este año 2018, por los años anteriores en los que han estado trabajando para impulsar ese proyecto y hacer de Guadalajara una ciudad con unas instalaciones envidiables. Siempre lo digo, no me cansaré de que tenemos una localidad vecina como es Alcalá de Henares y yo creo que Alcalá de Henares no tiene las instalaciones que tiene la ciudad de Guadalajara. No, seguro que no, ¿verdad? Podemos hablar también de lo que ha evolucionado el fomento a los clubes y a la cantera. O sea, antes posiblemente, y yo creo que había menos clubes en la provincia, en la capital sobre todo. Y eso también es gracias a que el ayuntamiento está impulsando esa labor de promoción deportiva para nuestros más jóvenes. O sea, detrás de ese proyecto hay personas y por lo tanto nos jugamos muchísimo de aquí a unos meses a que ese proyecto siga estando aquí porque, desgraciadamente, es cierto que, como ha dicho Antonio, va dentro de los principios, en este caso, que está llevando el ayuntamiento y está llevando la diputación de que lo público tiene que impulsar, pero hay que dar también una mano, tender una mano a lo privado para que también lo privado genere ese movimiento que nosotros estamos buscando. Lo público solo es inviable que pueda alcanzar esas cotas que, por ejemplo, ha alcanzado el ayuntamiento de Guadalajara con el deporte. Entonces, lógicamente, si queremos alcanzar eso, tiene que haber unas personas que apuesten por ese proyecto. Desgraciadamente, en el mundo de la política hemos visto que muchas veces cuando un proyecto funciona y hay un cambio, en este caso de símbolo en esa institución, ese proyecto se agota y acaba muriendo. Se acaba muriendo porque no creen en él y no apuestan por él. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que el proyecto de Guadalajara, el proyecto del deporte en nuestra provincia, aquello que nos está dando a conocer fuera de nuestros límites provinciales, siga, yo creo que con el impulso de unas personas que creen en ello. Por lo tanto, creo que tenemos futuro dentro de un año. Yo también, yo así lo espero, yo así lo espero. Ya sabéis que os lo agradezco, además. Agradeceros que estéis aquí, contar con vosotros en algún otro momento, o en el Dublin House, que lo tengo a mencionar, ya lo sabes, Antonio. O en alguno de los que vamos a abrir nuevo en los campos de golf. Valdeluz sí es de Guadalajara, Cabanillas, linda, pero bueno. Vamos a tener a José Joaquín Brotón, por cierto, en el próximo programa en Cabanillas Golf, tomando el aperitivo y jugando al golf. Y me gustaría contar con vosotros en otro programa, si podéis y si tenéis tiempo, que lo veo difícil, pero os extorsionaré para conseguirlo. Yo he encantado de estar con vosotros. Me he encantado de gente como Dublin House. Voy a hacerte medio minuto por pagarla, porque Dublin House está de los bares, de las empresas que se implican con el deporte, que se está implicando esa responsabilidad que tienen algunas empresas sin devolver parte de sus beneficios al mundo del deporte. Y Dublin House, pues es un ejemplo de ello. Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Lucas, un placer. Un placer de conoceros y para lo que necesitéis. Señoras, señores, volvemos. Estos señores cuando quieran. Nosotros, ahora, en otra parte en la cual vamos a hablar con más gente. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Muy buenos días. Aquí estamos otra vez en el casino de Guadalajara, en la ciudad donde yo vivo. Y en una prueba hípica, como les estábamos contando al principio. Y me he traído a dos jinetes, uno de ellos que ya conocen. Y el primero se lo voy a presentar, que se llama Francisco Cabero. ¿Qué tal estás? Buenos días, gracias. No, no, gracias a ti por venir. Y el culpable que haya venido es ya un eterno conocido de los programas, Ángel Cervido. ¿Qué tal estás, mi teniente coronel? Muy bien, Mariano. Encantado de estar aquí. Un poquito tocado de la voz. Un poquito tocado de la voz, pero creo que saldremos de esto. Tenemos un micro que se cae. Tenemos un micro que se nos viene. Porque es amarillo. Yo creo que esa va a ser la mala suerte, sí. Oye, eh... A mí me has puesto el rosa, pero espero que no sea... Culpa de mi hija. Los colores de estos cacharros los elige mi hija. Es que, oye, es lo que hay. Esto, cuéntanos un poco quién es Francisco Cabero. Porque eres abogado, estás en una firma importante de España de abogados. Pero tu pasión es esta. Sí, mi pasión son los caballos. Desde hace mucho tiempo, cuando tenía seis años, empecé a montar a caballo. El veneno del caballo lo transmitió mi padre. Mi padre montaba a caballo, también con el padre de Ángel. Era de los pocos civiles que en ese momento montaban. Lo hacían, ¿no? Ahí Pica, en ese momento era muy militar. Y gracias a eso, después los civiles han podido continuar. Y mi padre es uno de los que montaba a caballo en el picadero doble F de Paco Franco. Bueno, con los medios que se tenían en ese momento y el tipo de caballos que se tenían. Pero siempre ha montado a caballo. Entonces a mí me enseñó a montar a caballo en el picadero doble F de Paco Franco. Después, por circunstancias deportivas, dedicarme a todos los deportes, lo dejé durante un tiempo. Y cuando mi padre decidió trasladar los caballos a una finca que tenemos cerca de Zaragoza, que es lo que es ahora las instalaciones de la yeguada que tenemos, pues ahí empecé a retomar otra vez el contacto con la Hípica y a montar. Poco a poco, hasta que, digamos que mi salto de calidad, si se puede decir que tengo algo de calidad Hípica, Seguro, seguro que sí. Viene de la mano de Ángel, cuando yo conocí a Ángel de toda la vida. Pero, si no recuerdo mal, fue en el año 2001 cuando le pedí que fuese mi profesor. En ese momento yo tenía un caballo anglo-árabe, hijo de una pura sangre inglesa y de un anglo-árabe del ejército, de Birrar, que es el caballo que me ha dado más resultados. Y con ese empecé a tomar clases con Ángel. Y, pues, en poco tiempo, la base que yo tenía fue mejorando exponencialmente con un profesor de este nivel. Yo no es la primera vez que veo esto, ¿eh? Han venido más exalumnos suyos que hablan de ello, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un buen profesor, exigente, no permite ni un solo fallo. Bueno, para eso es militar, ¿no? Mi padre era igual. Y siempre se explica con mucha vehemencia. Bueno, eso está bien también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, coger a Ángel de profesor, tenerlo de profesor, además de amigo, empezar a tener buenos resultados, pues te va metiendo mucho más el veneno de la hípica porque empiezas a disfrutar y a ver los resultados. Entonces, la ilusión de mi padre siempre había sido criar. Yo me negaba un poco porque es un cuyo, pero al final, teniendo la finca que tenemos las posibilidades de hacerlo, pues decidimos dar el salto y empezar a buscar yeguas con los orígenes que nos gustaban para ir criando la yeguada... ¿Cómo se llama? ¿No lo has dicho? Sí, ahora va. Estaba creando primero el internet para que la gente dijese, oye, dime... Yo te estoy haciendo el paso a la publicidad, directamente. Sí, se llama Yeguada Descendientes del primer Marqués de Lácar porque mi tatarabuelo fue el primer Marqués de Lácar, era carlista, era general carlista, y en una de las batallas en las que participó y ganó, no solo él, sino con todo su batallón, tropa, como ejército, destacamento... No, destacamento no. Fue en Lácar y le concedieron el título de Marqués de Lácar, que después se convalidó en Franco y en la transición. Y entonces, pues, las instalaciones de la finca las tenemos donde él fue a vivir cuando vino del destierro, estaba en Francia desterrado, para perder la guerra, y es donde se podía instalar a no menos de 15 kilómetros del centro de la plaza de España de Zaragoza. Curioso. Y entonces, ahí situó la finca, justo a 15 kilómetros. Y es la finca que hemos mantenido, la familia la ha mantenido, en principio, pues, con tareas agrícolas y la hemos reconvertido en cría de caballo de porco. Bueno, ha sido una tarea dura porque hay que buscar las madres, hay que contrastarlas. También, yo quiero ser un poco autosuficiente y, pues, las voy compitiendo yo y las contrasto yo. Y al ser amateur, es más complicado. Tienes tiempo limitado. Tienes tiempo limitado. Tengo tiempo limitado. Tengo tiempo limitado. Tienes tiempo, entonces, pues, bueno, no son los mismos resultados que los que tendría un profesional, pero es nuestra pasión y, además, es una forma, también, de involucrar a toda la familia y a mis hijos, que también montan a caballo. Tienen 9 y 8 años y les encantan los caballos. Entonces, es una forma de tenerlos cerquita y poder disfrutar el fin de semana de una forma más intensa con ellas. Yo hago lo mismo, pero con golf, de momento, efectivamente. La mía tiene 9. Lo probarás que eso te da una cantidad de relación con tus hijos que, bueno, pues, puede servir para, después, una posterior mejor educación. Ya veremos. El factor suerte también tiene bien. Pero sin lograrse tus hijos, o sea que vale. Sí, en la actualidad tengo tres yeguas de cría, una silla francés, hija de Héctor de Semillín, una angloárabe, hija de Gran Zeus, nieta de Zeus, digamos que es, por la parte de, de, tiene relación con Ennio, con Ennio, ¿no? El que fue de Sarasola, los excesos también Zeus. Y después tengo una holandesa, una KV, de origen de los holandeses, que están bien, no solo de espectadores, pero están bien. Y están ahora llenas de, la silla francés está llena de Gentleman IV, que es un laudano por narcotic. Nunca había comentado a Rodrigo Pesó, no soy el que nunca había comentado a Rodrigo Pesó. Y las otras dos están llenas de Chipi y su hijo de largo. Son lo que empiezo ya a meter esas líneas para ver si sale alguno o otro y me sirve de base también para ir renovando la silla. Oye, y Ángel, ¿qué te lleva a dar clases a este señor? Porque él no lo ha dicho. ¿Te los conocéis de toda la vida? Bueno, pues era... Pues que me hizo un favor, porque estaba tan liado, porque siempre me había liado, vamos, respondo por ti porque me lo veis así. Y un amigo común me dijo, mira, el mejor profesor que vas a tener va a ser Ángel Cerdido. Y dije, yo llamé, le llamé. Y dice, voy muy liado. Y digo, no te preocupes, yo te robaré poco tiempo. A mediodía yo me voy como un bocadillo. Y Ángel cuando se compromete a una cosa la hace, te cedo la palabra. Él tenía una hora y media y en esa hora y media venía, salía del despacho con su traje y su chaqueta y su corbata. Y en esa hora y media tenía que estar de vuelta en el despacho a 15 kilómetros, como ha dicho, de la finca. Y la verdad es que ahí es donde ves el interés que tiene una persona en algo. Y eso siempre al final te hace motivarte a seguir y te ilusiona incluso para ayudarle, para intentar ayudarle y que se haga la cosa lo mejor posible. ¿Cómo te está yendo esta prueba, por cierto? Bueno, pues bien, bien. El primer día tuve un derribo. Ayer estuve segundo en la prueba grande. He traído dos caballos jóvenes. La verdad es que estoy corriendo con dos caballos muy jóvenes. Y bueno, esta tarde tenemos el Gran Premio, la prueba más importante, patrocinada por el Ayuntamiento de Guadalajara. Y solamente te diré que la última vez que corrí en Guadalajara fue hace 18 años. ¿18? En el año 96 y gané el Gran Premio. Pero no ha habido... Como dijo MacArthur, volveré, pero volveré otra vez ganando el Gran Premio. Esto es muy difícil, pero bueno, siempre tienes ilusión. Pero ha habido pocas pruebas últimamente. Este concurso se perdió. Este era un concurso que se hacía, pues ya te digo, hasta el año igual 2000... Antes del 2000, hasta el 98, 99, se hacía en el centro de Guadalajara. Tenía mucho éxito de público porque había apuestas, igual que este año aquí. Las apuestas ya hacen... Hacen muy... popularizan mucho este deporte, ¿no? Y entonces tenía mucho éxito. Se dejó de hacer y este es el segundo año. Ha tenido... es un esfuerzo importante recuperar un concurso. Yo sé lo que cuesta recuperar un concurso que se deja de hacer tantos años. Sí, sí. Entonces hay un comité organizador que la verdad es que hay que felicitarlos. Y nada, y por nuestra parte, pues todo el apoyo que tengan para que la IPICA vuelva a Guadalajara como se merece. ¿Cómo estás yendo tú? Bueno, pues bien, porque acabo los recorridos. Eso es lo primero, más importante. Y una vez que lo acabas y no has tenido ningún problema de lesiones, de caídas, pues ya es satisfactorio. La yegua ha ido de menos a más. El primer día un poco dudado un poco, es una yegua experta, pero bueno, tampoco la llevo montando mucho tiempo. Y ayer en el pequeño gran premio, pues hice tres toques, uno culpa mía, claramente. Pero bueno, bien, la yegua estuvo saltando bien y a ver si hoy, pues ya nos ponemos los dos un poco más las pilas y conseguimos algo. Bueno, pues espero que sí. Esto, a mí me gustaría seguir contando con vosotros en el resto de pruebas, que seguro que nos vamos a encontrar. Y hoy ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias. A ti, hasta la siguiente, Ángelo. Hasta siempre. Yo, ahora que han recordado el Ayuntamiento de Guadalajara, hay que recortar un brindis. Y un brindis, por supuesto, y un brindis. Por lo que queráis, por la patria del rey. Por los caballos. Y recordar que el Ayuntamiento de Guadalajara es patrocinador nuestro y están por aquí, yo creo que se ven los carteles. Y es la capital europea del deporte 2018. Por eso está esto aquí, ¿eh? Así que hay que agradecérselo que la alcalde, yo no sé si ha llegado o está a punto de llegar. Y yo recordar también algo que va unido a nosotros. En Cabanillas Golf hay un campo estupendo. Ustedes van a ver la semana que viene un programa que voy a grabar esta semana. Con un clásico del deporte, del periodismo deportivo, José Joaquín Brotón. En Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y como no andes con cuidado, 18 bolas. Cuídense, volvemos ahora mismo, chao. Bueno, volvemos y soy capaz de cortarlo, que no lo veo, ¿eh? Menos mal que esto lo quito luego. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Yo tengo que mencionar una cosa antes de nada. Recordarles una cosa. Hay un artículo en una revista colombiana, Soy Golfista, que ustedes pueden conseguir en soygolfista.com.co Ponen el correo y les llega de inmediato. Hay un artículo mío, ese no es el importante. Si quieren lo leen, que yo se lo agradecería. No me ha salido malo. Pero lean el resto de la revista que es muy buena. Les voy a presentar a alguien. A Vicente Gamu, ¿verdad? A Vicente Gamu, sí es. Oye, ya sabes que me cuesta, que luego nunca se me olvida. Pero es nada más y nada menos que el presidente del Casino de Guadalajara, toda una institución y que le agradezco muchísimo que haya venido. Muchas gracias, Mariano. Señor, muchísimas gracias. Es un placer. Cuéntanos qué es el casino, qué os lleva a mover una inversión fuerte para construir esta pista hace dos años, crear un club hípico que no estaba en funcionamiento, invertir, invertir, invertir de cara al ciudadano de Guadalajara y de la provincia. ¿Qué os hace? Muy bien. Lo primero, contaros que el casino es una institución que tiene 65 años de historia. Fíjate. Hace muchísimo tiempo. Al estilo de los casinos de provincias. De siempre, de toda la vida. Pero, ¿qué nos diferencia aquí en Guadalajara? Bueno, nosotros, juntas directivas anteriores, como vimos en el casino, hemos tenido las iniciativas necesarias... Te voy a pedir que lleves un poquito la voz, porque hay mucho ruido. Sí, sí, perfecto. Hemos tenido las iniciativas necesarias para construir unas instalaciones en este club de campo, donde estamos ahora, y que con ellas hemos ido creciendo y saliendo de ese típico casino de provincias, donde se jugaban las cartas, se... Yo vivo en la calle del Carmen, lo conozco perfectamente. Perfectamente. Entonces, aquí empezamos con las instalaciones de piscina. Tenemos una piscina magnífica, con las pistas de tenis, cinco pistas de tenis, cuatro pistas de pádel, que hicimos ya recientemente, hace diez años, y nuestro último objetivo para diferenciarnos y para tener algo realmente de peso y que nos haga captar socios y que nos haga sobrevivir. Claro, hay que sobrevivir, hay que sobrevivir. No, 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 estoy contigo. Bueno, pues hemos hecho la construcción, este objetivo, este reto difícil del Club Ipli. Para ello, naturalmente, hemos contado en la ayuda de muchísimos patrocinadores, pero tenemos al ayuntamiento, tenemos a la Junta de Comunidades y tenemos una organización. Fíjate que unir las tres instituciones que no estén bajo el mismo signo político que... Es un lío, es un verdadero lío. Quiere decir que eso es un logro en cuanto a que interés hay que tener esto en la ciudad de Guadalajara. Porque nos volcamos en la ciudad de Guadalajara para hacer eventos como este concurso épico. La vocación del casino realmente es una vocación social. Nosotros somos un club social para nuestros socios. Pero siempre nos gusta volcarnos un poco hacia afuera. Y quiero decir, vamos a hacer actividades culturales. Estamos haciendo, hemos hecho y haremos actividades culturales. Haremos actividades deportivas de cara a la ciudad de Guadalajara, abiertas a toda la ciudad de Guadalajara. Proporcionamos nuestras instalaciones que básicamente son para nuestros socios. Pero también hacemos actividades como este concurso. Este concurso ha sido siempre un reto. Un modelo para el casino. Tener el club y recuperarlo mucho más. Yo he visto incluso, y bueno, no soy periodista pero me preparo las cosas un poco. Ya llevo meses viéndolo. Que tenéis incluso una oferta para hacerse socio a aquellos que están a más de 25 kilómetros, si no recuerdo mal, de Guadalajara. Porque debéis tener un entorno que viene aquí. Efectivamente. Nosotros tenemos diferentes categorías de socios. Tenemos el socio de número, que es el socio con derecho a voto, etc. Y que paga su cuota entre y tal. Pero luego tenemos algunas facilidades para otros socios. Sí existe la categoría de socio no residente para el que no resida en la ciudad de Guadalajara, a más de 25 kilómetros, en el que tenemos una cuota reducida. Las cuotas son bajas. Dilo, dilo. Dilo. La cuota de socio mensual por ser socio del casino es de 40 euros. Por familia. Lo que quiere decir que además del titular, entra la pareja o cónyuge y los hijos menores de 18 años. ¿Con IVA 49? 40 euros. ¿Con todo? Con todo. Muy bien, ¿no? Para disfrutar de todas las instalaciones. Lo que hacemos para no perjudicar a los socios que no usan todas las instalaciones en vez de subirles las cuotas. Claro. Tenemos buenas instalaciones. Es que esa, digamos que es la cuota base. Pero luego tenemos una tarifa y cobramos los servicios, cobramos los servicios por entrar a la piscina dos euros. Bueno, modestísimo. Para el que lo usa poco, porque para el que usa los servicios, piscina, tenis, pádel, etc. Gimnasio. Tenemos un gimnasio también estupendo de reciente apertura. Además en las instalaciones de la piscina. Mucho más que mucho, claro. Ese tiene una tarifa plana. Una tarifa plana que por unidad familiar habrá que sumar a los 40 euros, que son 29 euros. Nada. Por 29 euros. Tiene gimnasio toda la familia, tiscina, tenis, pádel, todas las instalaciones. Excepto el club hípico. El club hípico entra funcionando. Esto es un tema mucho más caro. No le vas a dar caballos, además de un millón de euros en algún caso, por ese precio. Eso ya tendrá otras tarifas, pero siempre se podrán adaptar dentro de la misma categoría de sucio. Y luego, además, para mantener a la gente joven. Lo que tenemos es que la cuota reducida para no residentes, como bien te decía antes, y para los menores de 30 años, pagan una cuota reducida, están pagando 19 euros al mes. Entonces, con libre entrada, no entra cuota familiar, no entran marejas ni nada, pero por 19 euros al mes tienen todas las instalaciones a su disposición, incluida la piscina, incluido el gimnasio, que cualquier gimnasio vale más. Vale más, vale más. Y aquí en Guadalajara, digo. Sí, 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 sí. Voy a decir, ¿cómo se consigue esto? ¿No? Porque da tantos ingresos. Bueno, hay que moverse mucho bien. Nosotros tenemos, contamos con la, una, hace cuatro o cinco años, se decidió por la junta directiva hacer una externalización de la gestión. Ayuda mucho, ¿verdad? Pero dimos a una empresa, contratamos a una empresa, y esa empresa nos realiza. Y digo no, porque las inversiones que da nuestro valor, no realiza las inversiones y se encarga la de la gestión ejecutiva, siempre supervisada por la junta directiva. Claro, es la manera. Y estamos muy satisfechos de cómo ha ocurrido eso. Esto se ha encargado a Francisco Jiménez, María María, que ya habrás conocido, es la directora. Y luego tenemos operadores para cada uno de los servicios que ofertamos. Es decir, hay alguien que se encarga del PADEL, muy bien, que es Héctor, Martín, quien se encarga del Club Hípico, que van a ser Raúl García y Álexa Trabolle, que ya los conoces. Y así con cada uno de los... ¿Qué hace eso? Pues garantizarnos el éxito. El grupo Lino, la restauración también, ¿no? El grupo Lino, la restauración... La tradicional... Perdón si me olvido de alguno. No, 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 yo te ayudo de los que me sé, ¿eh? Me ayudas y muchas gracias, sí. Pero consiste en eso, ¿no? En que dejarlo todo en manos de profesionales, eso nos garantiza el éxito. Y le garantiza al socio tener cada vez mejores instalaciones y cada vez mejores servicios. Pues yo creo que tenéis un acuerdo con Golf Valde Luz, ¿puede ser? Tenemos un acuerdo con el Golf... Que lo hizo Asís hace dos años. Sí, conozco a Asís, es amigo mío. Sí, buen tío. Y si él escucha esto... Seguro. Le mandaré un saludo, porque sé que ya no está por aquí ese marcho. Sí, conseguimos realizar un acuerdo del que te voy a decir, Mariano, no me preguntes exactamente... No, 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 no. Porque no me lo sé ahora. Pero sé que también nos habéis metido y habéis tenido una buena idea. Claro, intentamos al final dar más servicios al socio. Ese es nuestro primer objetivo, dar más servicios al socio. Yo creo que eso es básico. A mí me gustaría contar contigo más. Incluso a María Amarilla, ya se lo digo a estos señores, les he propuesto hacer un programa al mes, fíjate lo que te digo, en el casino. Bueno, pues yo creo que da. Yo estoy encantado, eh. Que vengan gente poco conocida. Mira, el martes estamos en Cabanillas Golf, que tenemos un programa similar, y en Valdeluz. La semana siguiente, el martes, viene José Joaquín Brotón. ¿Te acuerdas de Brotón? Me acuerdo perfectamente. Un tío encantador y un periodista, no como yo, de pro, eh, de pro. Deportivo, sí, sí. La semana que viene, viene a otro desconocido, Pepe Domingo Castaño, un poco por Fermenteros, que son como mis hermanos. Hombre, son dos ya míticos periodistas, eh. Y aquí se puede traer mucha gente, que es lo que le he propuesto a María. A ver si llegamos a un acuerdo, que creo que vamos a llegar, ya les digo. Y sería bueno que el casino entrara a formar parte de Tomando el aperitivo con un programa, con un agente de peso que yo creo que viene muy bien y que la imagen nos va a venir muy bien en Guadalajara. Pues, eh, cuenta con ello, Mariano. Lo sé, lo sé. Tienes mi... Que vamos a hacerlo, por supuesto. Bueno, esto es cosa... Que sea posible. Esto, efectivamente. Yo creo que sí se puede conseguir. Así es. Y, eh, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Muchas gracias a ti por dejarme... Y esto venía a colación, que puedes venir cuando quieras. Si Dios quiere, en ese primer programa, si lo conseguimos, me gustaría que estuvieras, ¿vale? Claro. Y, eh, estás invitado cuando quieras, Vicente, ¿vale? Ha sido un placer. Este señor, como les decimos, va a venir muy pronto, muy prontito, y yo mañana, como todos los días, ya me ve que soy perenne. Cuídense. Volvemos. Y ahora verán unas imágenes del campeonato, de las entregas de premios, de algunas de las entregas de premios. Merece la pena que lo vean, como siempre. Cuídense y hasta la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas, impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía, Marbella Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email antilla-centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara El juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar